Bueno Sebas, y acepté tu desafío y ya estoy aquí, otra vez, otra vez Dije feo Ay, ¿será que le podemos dar? ¿Será que le podemos hacer una pregunta súper cortita? No, no se demora nada Eso es imposible, eso es imposible también ¡Perfecto! Buenas tardes, ¿será que le puedo hacer una pregunta así rápidamente? ¿Cómo más? ¿Sí? Bueno, gracias ¿Qué opinas de la tala indiscriminada de árboles? ¿Qué opinas de la tala? Indiscriminada de árboles Ay, Dios mío, por favor, ya ¿Qué opinas de la... ¡Sebastián! ¡Estopio! ¡Esperecioso! Hola, ¿cómo estás? ¿Podemos hacer una pregunta así cortita? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Jonathan Bueno, Jonathan, yo quiero que me cuentes qué opinas De la... ¡Ay, Dios mío! Ya, ya te voy a decir ya Bueno, ya ¿Ya? Jonathan, ¿qué opinas de la... Espera, 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 espera No sé, me morí en la vida, espera, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Preguntarte algo, ¿qué opinas de la aprobación de los árboles genealógicos? Ay, perdón, perdón, me equivoqué ¿Qué opinas de la aprobación del gobierno de los árboles genealógicos? ¿Qué opinas de la aprobación del gobierno de que el embarazo de nueve meses ahora sea de siete? Eso tan ridículo que me dices Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal, El Muy Señor TV Te invitamos a ser parte de esta gran familia ¿Qué opinas de la aprobación del gobierno de los árboles genealógicos?